Pues muy buenas tardes, soy Traxium y estamos aquí en Surviving Mars, dadme un segundo que es que lo oigo súper fuerte, igual vosotros no lo oís pero está súper fuerte, me caches la mar, y acabo de ver que está anunciando un DLC, me caches la mar, que rabia me da eso, en fin, estamos en, aquí está, un DLC de Star Wars, what the fuck, ya tiene un DLC aquí, me cago en la leche, en fin, Bien, Surviving Mars, el nuevo juego de Paradox, aunque más similar a un juego tradicional de gran estrategia, nos podemos pensar, mira, ya es el Northgard por cierto, podemos pensar que es un juego más similar a Cities Skylines, aunque con ciertas diferencias, obviamente no, esto es un juego que va de explorar y colonizar Marte, en el más amplio de los sentidos, o sea, realmente, Tanto la fase de exploración como empezar a colonizar tienen bastante peso, y no es sencillo, es una gestión de algún modo un poco compleja, pero bastante satisfactoria, que cuando lo consigues, mola, cuando vas desbloqueando cosas, vas sacando algún logro y tal, mola, Aunque no le dejo de poner algunos fallos, sobre todo a nivel de interfaz o de claridad de algunas cosas, pero en general el juego es divertido, no soy yo particularmente fan de los City Builders, aunque esto no es un City Builder al uso, ya digo, Soy sobre todo bastante malo, seguro que conocéis canales de sobra que se les da bien, pero bueno, aquí está sin duda este Surviving Mars, que sale ahora, en un par de días, y voy a compartir con vosotros un poco mis impresiones, y como no, empezando una partida, En la que me debería dejar ahora mismo configurar algunas cosas, si no me he confundido de opción, que es probable, porque soy bastante paquete, no hay que olvidar ese tipo de cosas, y aquí está, Si está en español el juego, yo creo que sí, al menos los textos, pero uno de los problemas de tener Steam en inglés es que se ve todo en inglés, de forma predefinida, aunque bueno, yo personalmente no tengo problema a la hora de jugar, Pero supongo que sí puede ser más complicado de ver, pero bueno, no os rayéis mucho, básicamente aquí elegimos quién empuja, quién patrocina nuestra misión, por así decirlo, quién la organiza, Y en este caso, pues tenemos grandes potencias del mundo aeroespacial, por ejemplo, Spacey, es una que da referencia a SpaceX, que es la empresa de Elon Musk, que tanto da que hablar últimamente, Tenemos por supuesto USA, que sería la NASA, me gustaría que apareciera más la NASA que Estados Unidos, la verdad, Europa sería la ESA, en cualquier caso, pero bueno, Y cada uno tiene sus ciertos beneficios iniciales, obviamente la idea de esto, más que jugar respecto a Lore, es, quiero decir, a mí me molaría que me patrocinase Rusia, pues adelante, ¿no? Pero hay que mirar más los beneficios concretos que te dan más que quién lo está haciendo, ¿no? Paradox Interactive en este caso, vamos a elegir Paradox, ¿por qué no? Aunque Paradox es difícil, vamos, uy, va, le voy a empezar sin quedarme a perdonar, a poder ir atrás, vale, no vamos a darle a Paradox, vamos a darle a estos, por ejemplo, a que nos lo recomiendan, Comienza con un cohete extra, pues la verdad que eso me interesa mucho, hoy que he hecho, bueno, el caso, se dejó de paquear mejor, la verdad, Ay, lo siento, eh, bueno, en fin, vamos a seleccionar esta mismo, vamos a seleccionar el tipo de comandante que vamos a tener, vamos a elegir uno aleatorio, la verdad que me da bastante igual, Vamos a elegir el logo, en este caso vamos a pillar el de Paradox, por supuesto, y podemos poner algún tipo de misterio, ¿no? Vamos a poner un aleatorio también, ¿por qué no? Más sorpresas, no va a ser una serie al uso, vamos a meter, bueno, el primer cohete viene predefinido, luego podemos encargar más cohetes con materiales concretos, ¿no? Pero bueno, está bastante bien el primer cohete, de todos modos, es interesante ir leyendo los tutoriales que van saliendo, la verdad es que no, creo que estén del todo bien explicados, Creo que podría haber estado bastante mejor hecho el tutorial, que es algo que yo creo que es muy necesario en los juegos, pero bueno, habrá que ver, habrá que aprender sobre todo a base de ver vídeos, Como no, para variar, ¿no? En fin, vamos a seleccionar un punto, nos van recomendando varios con la silueta de un cohete, la idea es que llegas a controlar una franja entera del planeta, Un sector entero bastante grande, es generoso, pero bueno, la cosa sería encontrar agua sobre todo, que lo veo bastante necesario, aquí hay bastante de todo, Así que vamos a empezar aquí mismo, ¿por qué no? Y eso, sobre todo hay que tener en cuenta que haya bastantes materiales y que sea lo menos peligroso posible, no siempre es posible encontrar un equilibrio excesivamente bueno, Pero más o menos sí que se puede haber, sí que se puede hallar cierto equilibrio, así que nada, os animo a intentar eso, encontrar los mejores bonuses, De cara a empezar una partida, porque más sencillo va a ser, aunque, como digo, poco a poco se va a ir facilitando la cosa, ¿no? Tenemos esto explorado, el sector 13, es bastante construible y tiene bastantes materiales, sobre todo de concreto, que es como el material básico, Y algo de metales, ¿no? Pero la cosa, como digo, sería encontrar agua, sería lo interesante. Tenemos una exploración gratuita, si no me equivoco, no la tenemos, las tenemos normales, ¿no? Vale, vamos a intentar poner cola así algo alrededor, Podemos poner hasta 5 parcelas a escanear, y, bueno, podemos explorar inmediatamente alguna, y hemos tenido la mala suerte de no encontrar agua, para variar. Vale, bueno, vamos a acercarnos, y vamos a hacer aterrizar nuestro cohete, que se llama amistad. Vamos a ponerlo aquí mismo, los cohetes se acaban yendo, porque ocupan bastante espacio, pero bueno, vamos a poner a investir en una tecnología, Lo interesante esto en ingeniería, creo que era la segunda, vamos a empezar por aquí, No, vamos a hacer el outsource, ponla a explorar, y podemos ir acelerando y bajando la velocidad, la cosa es ir sobreviviendo días, literalmente, La idea un poco es esa, ir sobreviviendo días, y a partir de ciertos días, ya habremos completado ciertos objetivos, con los que podremos empezar a atraer gente al planeta. Las primeras personas que llegan al planeta serán una especie de reviewers, por así decirlo, de analistas, que verán que tal está el planeta, Y si efectivamente se vive bien, si hemos montado un hábitat notable, en el que puedan estar guay, pues podemos traer más, ¿no? Si lo pasan mal, pues no traerán más gente. Este es un vehículo de transporte, lo vamos a utilizar de momento. Esto es el vehículo que transporta los drones, los drones son los obreros, por así decirlo, son automáticos, aunque tienen un área de trabajo. Y esto es un explorador, que básicamente lo mandaremos a analizar anomalías, aunque creo que ahora no hay muchas por aquí, al menos no encuentro ninguna. Así que vamos a ponernos a construir ya directamente, y vamos a empezar haciendo un almacén, para que los drones traigan los materiales que hemos traído en el cohete, los traigan a un sitio más cercano, más visible. Entonces, eso estaba aquí, en el depósito universal, vamos a girarlo, ahí, y ahora como veis, los drones se podrán desplazar los materiales. Y sobre todo, muy importante, va a ser empezar a producir energía, y lo tenemos que conectar a una mina, que empezará a extraer material de esto de aquí, que es un área de extracción, ¿vale? Vamos a empezar por lo que a mí más me gusta, que son las turbinas. Me gustan más las turbinas, sobre todo porque el panel solar cuando se hace de noche no produce nada de energía, y eso es una puta. Así que vamos a intentar por unas turbinas, al principio, ya digo que creo que es lo más recomendable. Vamos a intentar economizar el espacio, que siempre es importante. Y otra aquí, vamos a poner tres de momento, no creo que haga falta muchas más para ir empezando. Vamos a poner un extractor de concreto, como veis, está aquí, pero nos pide una conexión por cable, que tiene que venir de las turbinas. Vamos a buscar los cables que están aquí. Y las vamos a ir conectando hasta aquí, por ejemplo. Esto podemos hacer que venga así un poco tan bien. Y esta hasta aquí también. Y esta no sé si se ha conectado del todo, creo que no. ¿Se ha colocado mal? No creo, ¿no? No creo que sí que está bien. Sí, porque están todas igual. Vale, perfecto. Pues ahora se va construyendo todo eso. Y vamos a construir un extractor de concreto. Vale, lo he puesto mal. No hay energía suficiente. Pero vamos a construirlo de momento. Y pondremos la energía en cuanto se construya esto. Habrá de eso. Entonces ahora los drones van a traer aquí los materiales y esto se empezará a construir. Materiales, como vemos, los tenemos aquí. Y básicamente han terminado de extraer, bueno, casi todos, ¿no? Hay bastantes recursos avanzados. Hay seis tipos de recursos con los que se construyen los edificios, ¿no? Entonces, el cohete se va recargando poco a poco de combustible. Y cuando tenga el combustible suficiente lo podemos mandar de vuelta a la tierra y ganaremos espacio. Así que nada, de momento lo que nos interesa es que se construyan los cables y que se construyan las turbinas. Que no hay tan concrete. Que igual no tenemos al principio. Y para funcionar vamos a necesitar energía solar. Lo cual creo que puede ser bastante normal, ¿no? Efectivamente. Metales, metales tenemos. Bien, pues vamos a poner unos paneles solares. No me hace mucha gracia. Pensaba que podríamos prescindir de ellos al principio. Pero bueno. Vamos a poner tres, por ejemplo. Debería bastar. Vale, se ha construido esto. Me preocupa que nos hayamos quedado sin metales al construir esto antes de tiempo. Espero que no. Con que se levante uno ya debería funcionar. Tres. Vale, este ya ha terminado. Y este también. Vale, parece que ha habido metales suficientes. Perfecto. Esto ya empieza a producir energía. Y a esto le falta energía. Está a mitad de fuelle. Vamos al sin... Ah, bueno. Estamos de noche. Recordemos que de noche esto no produce. ¿Y esto qué está haciendo? Ah, vale, vale. Extraíamos metales de aquí. Es cierto. De esos depósitos. Eso está bastante bien. Bien, qué bien. Pues nos ha venido genial, ¿eh? Tener estos puestos al lado. Si no, estábamos muertos probablemente. Y esto efectivamente nos falta el concreto. Y que lo extraerá esto cuanto sea mañana. ¿Vale? Esto producirá energía. Y funcionará. Vamos a acelerar el tiempo para que pase rápidamente. Y quizá podamos ir construyendo otro tipo de cosas. Nos dice... Ah, vale. Que construyamos un depósito de rocas al lado de lo del concrete. Porque... No sé cómo se diría. Porque produce... Esta mina produce desechos. ¿Vale? Que se van acumulando. Entonces los pueden acumular aquí en la... En este depósito. Vamos a hacer un par. Que normalmente bastan para una sola mina. Ahí. Vale. Efectivamente se van al concreto ya a producir las turbinas de aire. Las turbinas de aire lo bueno es que funcionan de noche también. Y no descansarán las fábricas. Entonces la idea un poco es ir avanzando poco a poco. Poco a poco. Y al final construiremos un dome. ¿Vale? Que es un dome básico. Que nos pide un montón de recursos. Pero se puede... Se puede construir sin problema. Esto necesitamos... Un montón de energía. Necesitaremos agua también. El agua la podemos crear artificialmente. Pero si llegásemos a encontrar... Sería... La verdad que genial. Hasta el 62% ese escaneo. Vamos a acelerarlo con tecnología. Como veis aquí hay un montón de tecnología. Que nos permite ir mejorando todo un poco. También podemos pedirle a la tierra que nos mande más materiales. Si nos quedamos atascados. Cualquier cosa. Un poco... Opción de... Opción nuclear. Vamos a evitarlo mejor. Pero... Si no se puede evitar tampoco pasa nada. Vamos a llevar las manos a la cabeza. Vamos a ver. Vale. Efectivamente aquí tenemos ya el dome. Funciona. Sigo comprobando. Porque he subido un vídeo de First of Fire. A ver si se ha publicado. Y... Efectivamente se ha publicado. Pues... Muy buenos días. Vale. Perfecto. Y bueno. Nos van dando aquí consejillos. Tal. La verdad que me parece que podrían estar mejor explicados. Pero bueno. Nos sugiere en construir una torre de sensores. Porque acelerará la velocidad a la que exploramos los sectores. Entonces vamos a hacerle caso. ¿Por qué no? Y tiene que estar conectada por cable. Por supuesto. Vamos a ponerla aquí. Al lado de las turbinas. Hay conexión por cable. Y nos pedirá electrónicos y metales. Metales tenemos. Y como veis los drones van trabajando. Luego podremos tener más drones. Si montamos otra base o cualquier cosa. Lo que pasa es que esto creo que no ocupa todo el depósito concreto. Deberíamos hacer otro quizá. Iremos viendo. Y bueno. Lo de transporte. Podemos ordenarle que coja recursos de aquí. Los lleve a otra zona. Que estemos explotando. Y así un poco con todo. Ya se nos ha explorado este sector. Y aquí tenemos. Esto de aquí que es. Una anomalía ¿verdad? No. Un depósito de metales raros. Vale. Pues lo suyo sería. Hacerlo. Pero lo hacen los colonos. ¿Vale? O sea los drones no pueden hacerlo en el momento. Así que. Calma. Ahora lo suyo es ir construyendo un poco. Una base. Muy básica. Muy superficial. Para poder colocar nuestro primer domo. Bueno. La cosa es ir haciendo un poco lo que nos van dando. Lo que nos van indicando. Al principio. No hay por qué volverse muy loco. Pero bueno. Aquí obviamente vamos a empezar a construir otra cosa. Vamos a ver que puede ser interesante. Una. Estación de recarga. Está muy bien porque aquí los drones se recargan cuando se van quedando sin energía. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a conectarlo con un cable. Porque si se quedan sin energía va a ser un poco problemático. Aunque tenemos el vehículo este ¿no? Que aloja los drones. Vale. Hay un edificio que no está funcionando. Vale. Pero es por la ausencia de cable. Que nos piden metales. Espero que no nos quedemos pronto sin metales. Que aquí todavía quedan. Probablemente tengamos que ir extraer más pronto. Aquí podemos hacer depósitos más concretos. Cuando tengamos más recursos. Y aquí una torre de agua. Y un generador de vapor. Vale. Que esto nos lo hemos traído en la tierra. Y va produciendo un poco de agua. Que no es una gran cantidad. Vale. Pero está bien. Este como digo. Lo traemos prefabricado de la tierra. Podemos ponerlo aquí. Por ejemplo. Y hemos examinado un sector. Que no tiene recursos. Pero tiene anomalías. Así que vamos a coger a nuestro vehículo de. Exploración. Que es este de aquí. Si no me equivoco. Y vamos a mandarle. Explorar estas anomalías. Las analizará. Normalmente dan beneficios. A algunas tecnologías. Veis aquí no funcionan. Estos de noche. No problema. Pero bueno. Esto ya nos está dando agua. Ahora lo que pasa. Es que el agua se está desperdiciando. Tenemos que crear un depósito. Para que se almacene. Aquí una torre del agua. Y hay que construir una. Pipe. ¿No? A ver. ¿Cómo se llama? Una tubería. Una válvula. No quiero aquí. Una pipe. Algo así. Esto debería bastar. Sí, ¿no? Aquí lo que nos está diciendo. Es eso, ¿no? Un consumidor de agua. Que esto en general. Yo creo que es un consumidor de agua. Pero bueno. Esto lo podría cancelar. El problema es que necesitamos una. Una. Tecnología especial. Para destruir los edificios. Del todo. Aquí ya se está almacenando el agua. Perfecto. Vamos a poner una nueva tecnología a investigar. En este caso. La comprensión de fuel. Creo que no era esto. Es que no me acuerdo de cuál era. Mira, las torres ya no requieren energía, ¿no? Esto está muy bien. Vale, aquí se va acumulando todo. Perfecto. Vale, tenemos que producir oxígeno con un moxi, nos dice. Vale, eso está por aquí. Lo tenemos prefabricado también, si no me equivoco. Y hay que tenerlo conectado a un cable. Vamos a ponerlo aquí. Está sin explorar este sector. Me caches la más al lado. También hay que tener mala suerte para ponerlo justo en el extremo. Vale, vamos a traer el cable. Yo creo que va a ser más sencillo. Cable de energía. Aquí, por ejemplo. Y vamos a poner aquí el moxi. Aquí está. Abre energía suficiente, es lo que me preocupa ahora. Que ya no sé si vamos a tener lo suficiente, ¿sabéis? Ya se ha terminado esto. Ah, no, vale, vale. Era este, ¿no? Vale, nos piden menos fuel para irse. En vez de 60 nos piden 40. Y como veis, tenemos 21 ya. Así que ya lo podemos limpiar. Vale. Aquí tenemos el moxi ya. Perfecto. Ahora tenemos que hacer un tanque para que almocene el oxígeno. Que está aquí. Lo suyo sería pegarlo, ¿no? En realidad debería funcionar. Pero bueno. Pero una pipe de propio. Algo así. Así debería bastar, ¿no? Tres metales. Están extrayendo más metal, ¿o qué? Mira, ya hemos investigado este sector. Perfecto. ¿Cómo va el...? Mira, vale. Vamos a investigar más. Vamos a ir para aquí. Algo así. ¿Cómo vamos con el...? Tío este. Vale. Llegame esto. Me tengo que acordar de ir moviéndolo. Vale. Eso está funcionando. Vale. De momento ya deberíamos tener lo necesario para... Hacer el primer dome, ¿vale? Ahora nos dicen que en bien pidamos un cargo. Vamos a traer... Esto está siempre muy bien. Vale. Vale, una de drones. Vale. Bueno, si vamos a dejarlo, vamos a traer seis drones, por ejemplo. Y... Materiales, sobre todo, que necesitaremos. Bueno, comida de momento no me hace falta. Esto, sobre todo, que siempre se acaban gastando. No. De eso no quiero. Y de esto todo lo que podamos. Estoy pidiendo comida. Comida no quiero, coño. Vale. Vale, entonces ahora estamos pidiendo un... Un cohete que acabará llegando. Vale, ya nos dicen efectivamente construir el dome. Entonces vamos a ver cómo vamos de... De producción. O sea, si tendremos todo lo necesario, ¿eh? Que es posible que no lo tengamos. Vamos a colocarlo aquí. Y una vez esté construido, podremos ya pedir... Colonos. Aquí vamos a ver qué conecta... Tanto la energía, como el agua, como el oxígeno. Es que vamos a ir preparando unas pipes buenas, buenas. ¿Dónde están, macho? Hasta que me lo aprenda, tío. Aquí quede más o menos bien. Ahí. Y tú vas aquí. Con esto debería bastar, en verdad. Creo que energía no pide. O quizás sí. Quizás sí que nos la pide. Ahora veremos. Como veis, no es lo más bonito del mundo, pero bueno. Funcional. Es fuck. ¿Cuál era la terminada? Es que me tendría que avisar cuando termine, yo creo. Quizás lo hace y no estoy atento. Que es probable. ¿Y cuál era la tecnología? Vale. ¿Cuál era la tecnología que me permitía destruir los edificios? Que esa la considero importante. ¿Qué es esto? Uf. Bueno. Solo que luego hay formas de acelerar la investigación. Por ejemplo, con edificios civiles. Se puede hacer. ¿Qué hay más concreto? Necesitaría encontrar algo, la verdad. Me gustaría. Esto ya acaba agotando. Es un poco lo malo. Pero bueno. Ahora hay que construir más. Vale. Aquí parece que vamos a tener suficiente de todo. Nos faltan metales. Y concreten. Metales. Va a haber suficientes en principio. Así que hay suficientes. Aquí tenemos un montón acumulados. El tema es que aquí. Nos hemos pasado el límite ya. Está 26. Vale. Vamos aquí. Por abajo ya hemos encontrado más, creo. No. Aquí habría que construir. ¿Cómo vamos a hablar con la tecnología? Porque habría que construir más. Más sensores de estos. Vale. Vale. Producen más energía. Vale. Luego los clonos van más o menos especializados. Que eso es interesante también. Ya lo iremos viendo. Pero de ahí luego tiene bastante profundidad. O sea. Esto es solo el comienzo. Lo hay que controlar a los... Lo que hace la gente y todo. Va, esto hay que recargarlo. Se pueden recargar en un cable, por ejemplo. Pero ya podemos traer el Liberty One. Que vamos a mandar a aterrizar en una zona en la que tengan influencia los drones. Vamos a venir aquí. Creo que aquí llegan los drones. Un poco justos. Pero bueno, viene con más drones. Así que no debería ser problema. Vale. Un sector sin recursos hemos encontrado. Vamos aquí, por ejemplo. No hay que ir escaneando de forma inteligente también. La verdad. Tener cuidado. Vale. Ya han llegado aquí. Y efectivamente han bajado un montón de drones que se pondrán a trabajar. Pero... Un edificio no está trabajando. Este. Porque efectivamente estamos sin energía suficiente, ¿no? Vale. Pues habrá que... Vale. Esto están recargando ya. Habrá que construir más turbinas. Ahora construyo otro depósito universal. Para que acumulen. Y más turbinas. Que las podemos mejorar, ya lo sabemos. Pero... Hay que sacar tiempo. Vamos a poner aquí. Y... Una más. ¿Cómo va esto? Concreto nos ha de faltar. Bueno, se sigue produciendo. Así que de momento no me da miedo. Lo que me da tiempo es... Lo que me da miedo es cuando se deje de producir. Vaya. Vale. Y ya hemos acumulado todo. Perfecto. Vale. Porque luego muchos materiales nos van a hacer falta para... Para el dome. Y esto luego creo que se puede destruir. Y esto creo que no le queda mucho futuro. Bueno. Mientras esté funcionando... Aquí creo que uno está para... Para otro, la verdad. Hay que están extrayendo más todavía, ¿no? A ver si podemos quitarnos este cohete Pronto de encima. Lo malo es que ahora se divide un poco... El... El fuel. Pero bueno. Luego podemos producirlo. Con... Con... Con cierta ingeniería. Bueno. Nos quedan diez. Se construirá el dome. Entonces ya... Podríamos traer gente a vivir. Y sobre todo construir ciertos edificios a ver qué sucede, ¿no? Irás, ¿por qué no construyes más sensores? Porque tienen que estar... No es que si son autónomos no habrá problema. ¿Cuánto le queda a la tecnología? Me lo podría indicar, la verdad. Está a punto, yo creo, ¿no? No active research. Sí, justo. Antes lo digo. Vale, ¿qué podemos hacer? Mira, hace que produzcan el doble de energía, macho. Estos son más o menos baratos. Ojo, aquí dicen mil. Y aquí es que es el doble. Esto está muy bien. Los drones se mueven más rápido. No sé si me interesa tanto. Vamos a darle a esto. Por los hajas. Voy a hacer el outsource. Doscientos millones. Tengo de eso. Tengo veinticuatro millones, ¿no? No puedo darle, ¿no? Sponsor. Es que no sé qué he hecho, tío. Uy, no, no quiero hacer esto. ¡Ah! ¿Qué está pasando? Vale. A ver, tecnología. Esto de outsource, no sé qué significa. Llevarla a la tierra o algo así. Bueno, así. Vamos a poner en cola la granja, por ejemplo. Vale. El dome, ¿cómo va? Está puntito. Vamos, vamos, vamos. Vale, un nuevo sector. A ver si algo interesante. Nope. Vamos a poner esto también. Vale, está puntito. El tema es ese, que para que vengan los colonos tiene que ser atractivo y tiene que haber de todo para ellos. Tienen que tener una ocupación, tienen que tener cierto entretenimiento. Muchos edificios son caros y no tienen del todo... ¿Esto por qué no se construye? Ah, bueno, porque la prioridad es esto, claro. Chavo, podríamos priorizar... Ah, no, esto ya nos lo podemos llevar. Bueno, por mucha tristeza nos lo llevamos. A ver. Ah, vale. No tengo suficiente todavía. Me había parecido que sí. El tema es eso, que este se... Pues como están en igual de prioridad, vamos a bajárselo a este. Ya sé que este se llene antes. No os lo podemos quitar. Vale, 78. Uy. Ahora que tenemos los sensores automáticos, deberíamos podernos llevar el rover a construir algún sensor por ahí. Por ejemplo, por aquí cerca estaría bien uno. Lo malo es que tienen que traer los materiales, ¿no? Ahora que yo pienso. Bueno. A ver. Aunque es autónomo, en teoría. A ver. Es el... ¿Es el del generator? No, esto no es. Sí, ahora te hago caso. Es un segundo. Aquí. Torre de sensores. Efectivamente, me piden los materiales. Vale, pues vamos a coger uno de electrónica y otro de metales. Electrónica. No creo con eso, ¿vale? Solo quería que cogeras uno. Y metales. Aunque metales creo que no hay aquí, ¿no? No entiendo. ¿Qué estás haciendo, niño? Bueno, no sé. No sé qué está sucediendo. A ver. El dome. Aquí hay que darle energía. Voy. Ahora no lo tenemos aquí, ¿no? Cachis la marro. Tío, me estás vacilando, ¿no? Para que veáis el tema del espacio, ¿eh? En fin. Bueno, así lo construyen rápido. A ver. Vale, sé que no tiene energía. Vale, aquí tendremos que construir edificios y darle luz. Vaya, vosotros casi nos los vamos a llevar a esta gente de aquí. No, es que deberíamos tener metales, ¿no? Si llegó que lo pille todo. Sí, metales. Aquí tenemos de todo. Vamos a pillarlo todo un momento. Lo bueno es que los propios drones lo cogen de aquí, ¿sabéis? Luego, luego, los devolvemos y ya está, que gasto lo que haga falta. Vale, esto ya tiene energía. Perfecto. Pues hay que construirles cosillas. A ver. Una zona de vivir, por supuesto. Algo de divertimento. Vamos a ponerlo aquí. Escuela no. Es una mala opción. El spacebar suele estar bien. ¿Qué más? Algo de gaming. El casino lo he puesto. Creo que no. Vamos a ponerlo. Oh, sí. No, no lo he puesto. Vamos a probar de momento eso. Ya la pensaré a ver qué más puede faltar. Esto lo ha cogido ya todo. Vale, tiene lo suficiente, yo creo. Vamos a traerlo aquí. Y que construirán eso. Vale, el friendship 1 está listo para irse a tomar por culo. Hasta luego. Adiós. Y este, efectivamente, lo podemos poner a máxima prioridad. Vale. ¿Qué más podemos hacer aquí? Esto, por ejemplo. Tienes. Tienes. Venga. Tiene que ser de máximo lujo esto. También tenerlo en cuenta. Este momento no haría nada. Browser creo que no he hecho. Vamos a poner uno. Estación de seguridad creo que esto era grande. Ah, no. Vamos a hacer otro. Que no hace falta al principio, ¿eh? Esto lo ponemos aquí. Y... Fimari. Venga. Vale. Vamos a invitar a los primeros colonos a Marte. Uno de pasajeros. Esto lo hace un poco... Quiere decir que lo hace un poco... Genérico, ¿no? Genérico, ¿no? O sea, vamos a aceptarlo tal cual. Y ya está. ¿Quién está con poca batería? Estos. Vale. Ya lo han construido al final. ¿Habéis visto, no? Los donores han cogido los materiales de aquí. Y lo han construido. Podríamos construir otro aquí, ya que estamos. Joder. Es que hasta que me lo aprenda a dónde está todo. Vale. Y tú... Te vienes... Aquí también. Y el explorador, ¿dónde lo tengo? Puf, no lo sé. Aquí. Vale. Pues te vienes aquí a explorar esto. Y aquí hemos encontrado metal, ¿no? Mira, eso mola. Vale. Vamos a poner... Explorar esto de aquí también. Vale. Y están de camino los colonos, lo cual mola bastante porque por fin empieza la vida. Bien, 12 creo. Si no me equivoco. Mientras tanto que sea que vayan construyendo todo. Hay que devolver materiales, ya lo sé. Pero mira, que estamos aquí. Esto otra vez lo he vuelto. Aquí un poco al centro. Y... Tú. Te vienes... Por aquí también. Ya cuando exploremos todo esto irá más rápido. Este de aquí, por ejemplo. Si ya terminamos con todo el sur... Bueno, nos falta esta zona. Luego lo hacemos. Esto se construye más o menos. Concrete. ¿Qué me pide? Ah, gente, ¿no? Bueno, ya llegarán. No hay problema. Vale. Esto me da bastante miedo. No creo que le quede ya mucho tiempo. El tema es eso que se agotan, tío. Bueno, que se construye en la medida de lo posible. No hace falta que esté todo, yo creo. Aunque es lo importante. Esto concreto necesitamos. Bueno, si solo es eso. Que lo podemos conseguir. Otra cosa es que necesitemos un material súper concreto. Que haya que ir a... Extraerlo en concreto. O... O traerlo de la tierra o lo que sea. Vale. Uf, qué montón de tecnologías ya, macho. Pero no veo la que yo quiero. Que es algo así como que... Podemos construir edificios. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Bueno, esto está casi. Vamos a poner esta, por ejemplo. Verdad, no sé. Loadsource. Supongo que es que te ayudan desde la tierra, ¿no? Vamos a aterrizar aquí. Y llegarán por fin. Nuestros primeros colores. Ahí llegan. Vamos a darle menos velocidad. A new beginning. Ya salen todos felices, miradlos. Y nos dicen que construyamos un laboratorio de investigación. La verdad que lo podría haber hecho. Pero mira. Como vienen nubos y tal. Voy a cerrarlo. Voy a cerrarlo. Sí, sí puedo. Venga, vamos a intentar construir un... Un laboratorio de investigación. Ya que me lo piden. Mmm, aquí. Es que esto es grande. No lo he construido. Ni me han construido ni nada. Qué raro. Vas a ponerlo ahí. Y darle máxima prioridad. Igual me hace falta más espacio. No, no. Son 12. Vale. Me he acordado bien. Menos mal. Y eso. Los colonos tienen sus necesidades y tal. Y tienen sus exigencias. Entonces te animan un poco a que... A que las vayas cumpliendo, ¿no? Vamos a traer el Explorer. Por esta anomalía. Ahí está. Y al menos que nos desbloqueen las tecnologías. Luego lo bueno es que podemos ir a por la que queramos. Pero me parece un poco... Que sea así, la verdad. Esto lo construyo, ¿no? Y tenemos suficiente. No producimos a la suficiente velocidad. Quizá habría que hacer otro. Ahí ya traen más, ¿no? A nuestros electrónicos que se los llevan a administrarlos ahí. Pero... Es que no producimos el suficiente, sin más, es eso. Claro, los colonos cada día se van decepcionando por algo. Se van sorprendiendo por algo. Y si a los 8 días ha ido todo bien, podemos traer más colonos. Construir más domes y bla. Ir expandiéndonos. Vamos a ver si se construye esto. Vamos. No solo falta uno, ¿no? Y esto igual. Esperar a que nos lo podamos quitar de encima. Esto está 21. ¿Para qué sacar más agua? Ahí está. Y a ver cómo va el laboratorio de investigación, que no me acuerdo. No lo he movido. Mira, research. ¿Crees que mandamos que explore en un en concreto? No, no, lo ponen en cola, ¿no? Bueno. Supongo que irá más rápido, ¿no? En fin, chicos. Yo lo voy dejando por aquí. Espero que os mole un poco. Ya veremos si traigo más capítulos. Así un poco vicio de esto. Y si os mola, pues ya iré trayendo más al canal. Nada más, espero que os guste. Chao, chao.